Radio TSF 98 autour de Caen, Césor 98 FM Et maintenant, c'est l'heure de l'entretien avec l'invité du jour. En nuestra rúbrica musical presentamos la entrevista de la semana. Bueno, para mí un gusto tremendo estar en el programa Radio TSF 98 saludando a todos. Soy Tino Brodar y me gustaría que me escuchasen y escuchasen el programa de Arcides, Cordillera de los Andes. Un saludo y les esperamos. Sous-titrage ST' 501 Yo soy Tino Telefónica de Asturias, España. Hoy en nuestra rúbrica musical, en nuestra entrevista, estamos en una aliazón, en una conexión con Asturias, desde España, con Tino Brodar. Muy buenas tardes, Tino. Bienvenido al programa Cordillera de los Andes, aquí en Normandía, Francia, para el mundo, vía internet, la www.tsf98.com Alcides, un placer enorme estar en línea con todos vosotros, con los amantes del folclore andino, desde Asturias, desde España. Un gran gusto poder saludaros. Muchísimas gracias, Tino. Muchas gracias por esta entrevista que me has concedido desde Asturias. Muy contento de tenerte en este programa Cordillera de los Andes, para todos los amigos amantes del folclore latinoamericano. Tino, tú eres español. Dinos cómo surge tu interés y gusto por la música andina, y de qué manera y desde cuándo te dedicas a ella. Bueno, es una pregunta difícil, porque todo el mundo me pregunta cómo siendo español, efectivamente yo soy español, nacido en Asturias, todo el mundo me pregunta que cómo no me dio por la música de mi tierra, o incluso la música española, el flamenco, cualquier otra música, y me dio por la música de los Andes. Es una respuesta difícil, pues porque coincidió. Yo un día escuché, no recuerdo muy bien, hace ya 40 años, que me dedico a esto, al estudio e incluso la interpretación, alguna composición de cortina del programa, pues se puede escuchar una de mis últimas composiciones, Destino, una canción bonita que se me ocurrió, pues nada, una tarde enredando un poco con los instrumentos, y bueno, esto surge, pues lo que os comentaba. Bueno, escucho un día un disco de Facio Santillán, Facio Santillán, uno de mis ídolos, uno de mis maestros, uno de los kenistas más importantes que yo he conocido, hay muchos, pero vamos, este fue mi referencia, yo tenía mis discos en casa del sortilegio de la flauta de los Andes, y me hice con ellos, y hasta que no toqué todos sus temas, horas y horas y horas y horas con él, vamos, sobre el disco, pues no paré, ¿no? Entonces, esto me ha llevado desde la época prácticamente del colegio, donde teníamos un pequeño grupo, luego ya en la universidad, ya en la turma universitaria, pues la influencia de la música andina, que estaba muy, muy de moda en aquellos tiempos, pues llegaban los grupos con los problemas políticos, ¿no? Con los exiliados llegaban a Europa, España no fue la excepción, pero bueno, teníamos como la Meca París, ¿no? En París se juntaron grupos muy importantes, de ahí nace Quirapayún, Intilibani, todo esto, hubo un movimiento muy fuerte, y bueno, pues ahí hubo una moda y ahí quedamos, entre comillas, enganchados, ¿no? Y bueno, pues ponías la televisión, ponías la radio, y enseguida te salía un grupo de estos, y me llamaba muchísimo la atención esos sonidos, esos instrumentos. Claro, hoy es muy cómodo entrar en internet, en una página web, coincidir con un luthier, incluso viajar, ¿no? Allá y hacerse con los instrumentos, hacerse con temas, hacerse con material de estudio, pero estamos hablando de los años 70, en donde para conseguir un disco, pues tenías que revolver muchísimas casas discográficas, o encargarlo a alguien que viajase, o si uno viajaba, pues recorrerse las discotecas, ¿no? Las discográficas, para poder conseguir temas, para poder escuchar aquella música que tanto nos llamaba la atención. Y hoy es muchísimo más sencillo, pero en aquel entonces, pues era un auténtico sacrificio, y para mí, desde luego, con el gusto que tenía y con las ganas, pues se convirtió, pues casi en un reto, casi en un reto. Yo viajaba por diversos motivos, bien por trabajo, bien por tocando con el grupo, bien con la tuna, bien con el coro de la universidad, y yo me dedicaba a eso, a recopilar instrumentos, a recopilar temas, discografía. Hoy es, para mí, un sueño poder estar ahora hablando por internet con mis ídolos de aquel entonces, desde los años 70, 80, los chacos, los incas, esta gente yo la tengo agregada al Facebook, o sea, esto yo no me lo puedo todavía creer, y hablo con ellos, y subo vídeos, y subo actuaciones, y subo temas arreglados por mí, que grabo en un pequeño estudio en casa, y me ponen un me gusta a los calchakis, o me ponen un me gusta a los chacos, a San María, o a Michel Caire, o uno de estos, o Millsberg, que tocó muchas cosas de él, pues para mí, un gran referente, y claro, pues, aquí estamos, después de, como te decía, 40 años, con esta ilusión y con este gusto por esta música que un día me cautivó, y que con ellos seguimos, al día a día, al día a día, es muy raro que yo pase un día sin tocar alguna cosa, arreglar algún tema, o lo que sea, y aquí estamos. Qué bien, Tino, bonita explicación de tu recorrido musical, cómo te gustó la música andina, y todos los hechos que pasó durante los años. Tu especialidad son los instrumentos de vientos, tales como la quena, tú tocas varios instrumentos de, como los pincullos, sicuris, zampoñas, las antaras, toyos, rondador, tarcas, etc. Aunque también tocas varios instrumentos de cuerda, dinos, ¿por qué los instrumentos de viento, cuál es la preferencia? Bueno, la pregunta, la respuesta ya casi, casi os la he dado en la pregunta anterior. Yo, la referencia que tengo, es un kenista muy importante, que viajó de Santiago del Oestero, de su Santiago del Oestero natal, en Argentina, viaja con su grupo a París, viaja con su grupo por Europa, ahora recientemente, con 80 y muchos años, radicado en Hamburgo, se llama Facio Santillán, y este era un kenista, que yo empecé con él, empecé tocando la quena, haciéndome con una quena, yo viajé prácticamente a Francia, concretamente a Lyon, y sobre todo a París, en el taller del maestro Milton Zapata, a comprarle instrumentos de viento, porque aquí, en España, pues no había absolutamente nada, ni ninguna posibilidad de conseguirlo, salvo aquella misionera, aquella monjita, porque se marchaba con las misiones en determinado mes, y a los tres meses o cinco meses volvía, y entonces andábamos corriendo detrás de ella, a ver si nos podía traer unos hicos, o una quena. Pero unos instrumentos, y sobre todo en aquella época de calidad, unos instrumentos profesionales o semiprofesionales, que te permitan cierta afinación, cierta calidad, pues era prácticamente imposible. Lo que vendría a ser, pues, instrumentos que hoy puedes encontrar en cualquier sitio, pero que hay mucho de souvenir, hay mucho para, como digo yo, colgar en la pared, ¿no?, de adorno, o bueno, también, ¿por qué no decirlo?, pues para aprender, pues también, pero ya dentro de una exigencia, de una afinación, son instrumentos no temperados, entonces ya es un poquito más complicado. De hecho, acabé haciendo yo prácticamente todos los instrumentos, sobre todo las zampoñas, los hicos, prácticamente los acabé o bien haciendo yo, o algunos teniendo que retocarlos. Pero con esto, y con el grupo, y con necesidades del grupo, por ejemplo, coincidimos en varios grupos con que había tres flautistas, pues no tiene mucho sentido. Entonces, en determinadas circunstancias y dependiendo de las necesidades, pues uno cogía un charango, o cogía un tiple, o una mandolina, o un... Al final, como yo llevo varios años ya solo, tocando yo mis temas en casa, grabando yo mis temas en casa, haciéndolo yo todo, pues acabé haciéndome, pues también con la cuerda, ¿no? De hecho, ahora mismo, si tengo que decirte que me gusta más, pues casi le dedico más, también por necesidad, y también por, bueno, pues por, no sé, por mejorar, también por placer, pues le dedico casi más a la cuerda, ¿no? Qué bien, Tino, muy interesante tu explicación. Bueno, vamos a empezar con un tema que hemos escogido esta tarde de tu amplio repertorio. Es un tema hermoso del Ecuador, que tiene mucha dulzura y melancolía. Se llama vasija de barro. ¿Qué nos puedes hablar al respecto sobre este tema ecuatoriano tan conocido? Bueno, vasija de barro es uno de los temas más conocidos a nivel mundial. Esta enorme proyección que en un momento determinado tiene la música andina a nivel mundial, ¿no? No creo que sea mucho decir, cuando aseguro que en cualquier país del mundo, en cualquier lugar, en cualquier sitio, tienes la música andina, la música de los países andinos. Esto es por algo, o sea, esto es por algo, esto no es casualidad. Tiene su público, aunque si bien se nota de unos años a esta parte pues una bajada importante en el interés, pero tú vas a cualquier sitio, a cualquier foro, en cualquier esquina y haces una interpretación con una canción, sea la que sea, con un instrumento, sea el que sea, con un ritmo, sea el que sea, y a todo el mundo gusta. O sea, nadie te dice, nadie te hace asco, a lo mejor estoy equivocado y lo veo desde mi punto de vista, desde mi gusto, desde mi cariño, ¿no? Pero yo creo que esto es así, o sea, ha habido un boom, siga viéndolo, aunque no tan potente y tan fuerte, de hecho, lo que comentaba antes, para encontrar un disco, ahora una discográfica, pues es muy, muy complicado, para que te pongan un programa de televisión de hora punta, en vez de poner tonterías, pues poner un buen grupo de música indina, pues es un poco difícil también. Y volviendo a la vasija de barro, pues es uno de estos, es uno de estos, como el cóndor pasa, es uno de estos temas que dieron la vuelta al mundo, que quemaron todas las radios, y es por algo, es porque dice algo, porque llega. Es un danzante, es un ritmo muy, muy pausado de Ecuador, y la vasija de barro, es donde los incas, donde los antiguos pobladores de los pueblos andinos, enterraban a sus difuntos. El polvo eres, el polvo te convertirás. Entonces hacían unas vasijas grandes, unas tiras, en donde en posición fetal, introducían a sus muertos, a sus seres queridos. Es un enterramiento. Como tal enterramiento, tiene un carácter de parsimonia, tiene una fuerza, un dolor, tiene un, se nota en este ritmo danzante, pues esa tristeza, una tristeza que en el caso concreto de este tema, de Valencia y Benítez, dos compositores muy importantes del Ecuador, pues tiene, vamos, en los primeros compases ya se define, ya se nota. Bueno, digo que es de Valencia y Benítez, según investigaciones, y según yo he podido leer por ahí, historias, bueno, pues se les ha discutido un poquito la autoría, pero bueno, vamos a dejarlo ahí de momento, que es donde lo que consta en prácticamente todos los sitios. Danzante de Ecuador, Vasija de Barro. Muchas gracias por la explicación, o Tino, entonces vamos a comenzar con esta tarde, con Vasija de Barro, pero antes vamos a hacer una pequeña explicación a nuestros oyentes aquí en Normandía, Francia, sobre Tino Brodar. Vamos a comenzar desde Asturias, España, con Tino Brodar, el músico, que es el que canta y también juega por tantos instrumentos. Tino Brodar, es de origen española, de Asturias exactamente. Todo el mundo se ha preguntado por qué, como español, no juega la música española, como juega el flamenco u otro ritmo español. ¿Por qué juega la música andina? Para él, es una respuesta muy difícil que nos explica Tino Brodar. Tino nos cuenta que un jour, hace ya más de 40 años escuchar la música de Flavio Santillán, que es un argentino de Santiago del Estero, que ha devenido su artista preferida en la Quena. En el colegio, había ya un pequeño grupo de música Tino, después de la universidad y jugaba en la Tuna Universitaria, con influencia de la música andina que era la moda a la época. Y también para los músicos exiliados que vinieron de América del Sud, como si es la música andina a París, en Francia, como el grupo Intijimani que la payó, entre otros. A la televisión nos explica que como Intijimani se puede escuchar en la radio la música andina a la época, en los años 70, en los años 80, Tino comenzó a se interesar a esta música y a jeter de sus discos y de los instrumentos andina. A partir de ahí, su pasión continúa hasta ahora en jugar la música folclórica tradicional. Tino Brothers Este morceau hace referencia a los ancianos habitantes de América del Sud, como los ancas. Parla como los rituales de este mor son enterrados en una gran pot de argil. Los morceaux Basija de Barro apartienen a la composición de Benítez Valencia de compositor ecuatoriano. La Basija de Barro y a Prion va a continuar a hablar con Tino Brothers de Puyi Asturias, España. La Basija de Barro La Basija de Barro La Basija de Barro La Basija de Barro ¡Gracias! 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 Bueno, se me escapa un poquito del tema musical, pero por supuesto tengo mi propia opinión. Parto de una premisa fundamental, que es que todas las guerras y todas las invasiones a lo largo de toda la cultura han sido un desastre. Lo que no podemos hacer ahora es ponernos ahora en España a echar tierra encima de los romanos, de los celtas, de los íberos, de los caragineses, de los fenicios y, como dicen los argentinos, de la mar en coche, que pasaron por aquí. Y eran otros tiempos, son otros tiempos. Hace poquitas horas estaba viendo en la televisión con mi mujer un programa de los romanos, del Coliseo, de las barbaridades que se hacían. No podemos seguir, en estos tiempos, en el siglo XXI, no podemos seguir machacando y no podemos seguir dando vueltas a este tema de por vida. Está bien recordarlo, está bien tenerlo en cuenta, tenerlo como una parte de la historia. Yo sé que los españoles llegaron allí como llegaron aquí, como digo, por ejemplo, los romanos o a lo largo de la historia todos los pueblos, los bárbaros, Atila, toda esta gente, los vikingos, toda esta gente que llegaba a un sitio y que se quedaba con todo y arramblaba con todo y, por supuesto, se cargaba todo lo que encontraba. Pero no podemos estar sembrando el disconfort y el... La conquista de América, vamos a ver, tuvo sus problemas y sus historias conocidas, malas, pero también muy buenas. Se ha aportado una cultura, una civilización, se han aportado unas ciudades que están ahí para verlas, se ha aportado un progreso. Perú, que es tu patria, pues hace unos 200 años aproximadamente, no recuerdo bien, pues era una provincia de España. O sea, algo, alguna ventaja, un idioma, un idioma de los más hablados a nivel mundial en donde tú puedes moverte, de hecho, cómo se mueve el peruano, pues como nadie, donde te puedes mover con comodidad, con un idioma por todo el mundo. O sea, no vamos a ningún lado, encerrándonos en el pueblito y armando camorra y quemando, como se suele hacer ahora la calle borroca, que dicen los vascos, quemando contenedores o cabinas de teléfonos. No podemos seguir así, no podemos seguir así. Y de hecho, volviendo a la música, que es lo que nos tiene que ocupar, la música une. La música es un idioma, hablábamos de idiomas, la música es un idioma universal y hablaba también de la proyección, sobre todo en el caso concreto de la música andina. Oiga, no hay más que verlo, no hay más que verlo, no hay fronteras. Y yo creo que ahora mismo hay que ir a esto, hay que ir a esto, hay que ir al confort, hay que ir a llevarse bien, a estar bien, a ser felices, no a montar broncas, historias, porque un señor pues llegó pegando mandobles en el siglo XVI. Pues esa es mi opinión al respecto. Es más, yo sé del sometimiento de los incas al resto de los pueblos vecinos, que estaban los pueblos vecinos tan hartos, tan hartos, que hay una buena reta y la que no vamos a nombrar ahora, que se unió al invasor para poder subsistir y poder evitar el ser también utilizado como esclavizado y masacrado. O sea que, bueno, si te parece bien, pues esta es mi opinión y mi respuesta, desde lo lejos, ¿no? Desde lo lejos. Yo sé que hay gente que tiene eso como bandera, pero no creo que vaya, que conduzca a la unión y conduzca al entendimiento de los pueblos, más bien todo lo contrario. Muchas gracias, Tino, por tu explicación y tu forma de pensar. Bueno, para familiarizarte con los instrumentos de la música andina, es que has visitado los países de quienes interpretas sus melodías. En todo caso, ¿qué experiencias has adquirido? Bueno, yo soy un gran viajero, me encanta viajar. Yo creo que en esta vida pocas cosas te vas a llevar, en lo material nada. Sin embargo, cada viaje que se hace, cada experiencia, cada comunicación, cada encuentro, francamente, yo eso es lo que creo que me voy a llevar. Eso es un recuerdo, es una imagen, eso es imborrable y merece la pena. Y con mi cariño hacia estas culturas, hacia estos países, por supuesto, por supuesto que he ido todo lo que he podido. De hecho, mi mujer es peruana. O sea que ya no es solamente el viaje a ver si compro alguna flauta. Francamente, yo me encuentro viviendo mi felicidad, mi gusto por esta música y también por estos países. Y qué duda cabe, que en las primeras ocasiones que he tenido, pues he visitado. He estado varias veces en Perú, he estado en Argentina, en la quebrada de Humahuaca, lo he vivido de cerca, es una maravilla. Yo lo recomiendo a todo el mundo. Es una gran experiencia. He estado en Puno, no he tenido suerte con el tiempo, con la época, porque yo he ido allí un poquito creyendo que me iba a encontrar con la meca del folclore. Y bueno, pues es como el... ¿Sabe cómo me sentí, Alcides? Me sentí como aquel señor que vino disfrazado en el avión de Torero a España para pasar desapercibido. Y cuando llegó, pues no era época de Toros. ¿Sabes? Yo llegué allí queriendo, pues lo que tú me preguntas es eso exactamente. A ver si veía algún grupo, a ver si veía algún espectáculo. Pues la idea que yo tenía, por ejemplo, una candelaria. No coincide candelaria, no coincide estas fechas, que es febrero. No coincide carnavales, no coincide nada. Pues yo ahí disfrazado de torero, como te contaba. No sé si se me entiende la idea. Pero bueno, vimos alguna peña, hicimos algún restaurante, también la gastronomía. No solo vamos a hablar de música. Perú, ¿qué es Perú con la comida? Y cómo está ahora despuntando en todo el mundo la cantidad de cualquier pueblito, cualquier ciudad por ahí te abre un restaurante peruano. Y rico, rico, rico. Entonces, pues sí, he estado en Perú, he estado en Argentina, en Venezuela. He ido a Venezuela, he comprado un cuatrito, que es precisamente el cuatro, es el Instrumento Nacional Venezolano, es una guitarra pequeña, que como su nombre indica tiene cuatro cuerdas. Y que podríamos enlazar precisamente el tema que me han solicitado los garceros de Vicente Torrealba, pues es un joropo. Es un joropo de llano venezolano y va tocado con cuatro que precisamente me traje de allá. Y lo podréis escuchar en un ratito. Muy bien, Tino, muchas gracias por la explicación y tu experiencia que has tenido como gran viajero, como dices, por los países de América del Sur, conociendo la cultura. Escuchamos entonces con Tino Brodar un tema desde Venezuela, en ritmo de joropo, los garceros. Pero antes, explicamos un poco para nuestros oyentes que nos escuchan aquí en Normandía, Francia. Vamos a hablar con Tino Brodar, desde Asturias, España. Para Tino Brodar, que nos hablamos de muchas cosas sobre la conquista española. Para él, la conquista española en América del Sur nos evocó como todas las guerras y invasiones para las culturas existentes, fue desastroso, catastrófico. Y ahora, vivimos, vivimos en el siglo XXI. Debemos dejar de escrasar y de retornar esta historia. Es muy bien para sus souvenirs, porque él fue parte de la historia. A la época, por todo, es parecido, incluso en España, con la invasión de Román. Es lo que nos explica Tino Brodar. Y también nos evocó que, por respecto a la conquista de la América del Sur español, también, por él, él ha portado muchas cosas más, como la lengua española, el castellano, que ahora es más hablado en el mundo. También nos ha contado que la civilización ha amenado los españoles y los progresos. Yo soy seguro que hay muchas personas que no están de acuerdo con eso, pero todos pensan como ellos pensan. Para él, la música es un modo de unificar los países. La música es un lenguaje universal. Tino nos contó que él es un gran viajeur, abogado por todos los países de la América del Sur. Y nos ha evocado que su mujer es peruviana. Y él se ha muy feliz por amener esta cultura andina. Y su música, bien sûr, porque él ha viajado por Argentina, Plano, Pérano y Venezuela. Y en un parlón de Venezuela, Tino, él se ha hecho un instrumento de corda, los cuatro venezolanos. Es como una pequeña guitarra de cuatro cordas. Justamente, ese morceo que uno va a escuchar todo el momento. Tino Broder, él ha jugado con este instrumento de cuatro venezolanos. Él ha registrado este joropo que se llama Los Garceros, de la composición de Vicente Torrealba. Se ha hecho un morceo de Los Llanos de Venezuela. Uno va a escuchar Los Garceros con Tino Broder. 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 Sobre el estejo del río Mira la sabe volar Sobre el estejo del río Carcero del Carrizal Carcero del Carrizal Frentame tu señorito Carcero del Carrizal Carcero del Carrizal Frentame tu señorito Nosotros somos en comunicación con Tino Brodar desde Asturias, España para Radio TSF en la Comisión Cordillera de los Andes Siempre dialogando desde Asturias, España con Tino Brodar músico e investigador de la música de la cultura latinoamericana Bien, Tino, seguimos conversando gracias por este enlace que nos has hecho desde Asturias, España Por tu trabajo en la difusión y estudio de la música andina debes saber que en algunos de los países de origen de estas melodías que tú interpretas muchas veces no reciben el apoyo adecuado de sus propias instituciones culturales ¿Qué opinas al respecto y qué pedido a sugerencia podrías hacer a estas instituciones? Muy buena pregunta Una pregunta y con difícil respuesta te voy a decir por qué porque al día de hoy la música folclórica la música de raíz folclórica en los países andinos y también sobre todo en Argentina sobre todo en Argentina muy cosmopolita en donde Buenos Aires es la mayor concentración de población y donde parece ser que solamente tienen el tango la música el huayno la cueca el yarabí es no se me malinterprete no lo digo yo no es mi opinión es música de pueblerinos y hago este silencio porque sirve de reflexión o sea algo que tiene una proyección internacional algo que hay países que con algunos instrumentos en concreto y no me voy a meter ahí porque me meto en un berenjenal me meto en un sembrado hacen pues estos míos estos míos hacen pues a nivel incluso senado a nivel congreso hacen leyes sobre ese su producto sobre su sobre su instrumento concreto pero es que después te encuentras con esto no hay apoyo hay rechazo se mete el reguetón se mete porquería la juventud no tiene ningún interés en esto porque no se no se potencia y no se potencia y si una música un país una representación de un país ese país no la considera y no la ama apaga y vamos apaga y vamos a mí me llama desde afuera me llama muchísimo muchísimo la atención de verdad que me sorprende enormemente que no tenga apoyo y que la música de un país no ese propio país no la no la estimule no la meta hombre conozco gente conozco gente conozco docentes que tienen en su escuelita pues su grupo y en el caso concreto de Perú y sobre todo en las zonas rurales sí que se conservan mucho 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 las tradiciones en determinadas fiestas en la zona de jauja de junín pues todas esas todos esos ritmos todas esas chonguinadas todos esos guainos en la zona de bueno pues esas danzas tradicionales que se hacen una vez al año se hace una vez al año se hace pues bueno como es la virgen del carmen pues voy a romper y luego no me acuerdo en todo el año de nada bueno pues es lo que hay es lo que hay y yo de verdad que desde estas desde estas ondas pues lanzo pues ese reto ¿no? pues que se hiciese algo un poquito más por la música por las raíces de un pueblo sea el que sea muchas gracias Tino por tu forma de pensar efectivamente hay mucho mucho trabajo que hacer en los países ya que algunos gobiernos y a instituciones culturales no dan mucho apoyo al rescate de la cultura nacional de cada país la música andina tiene una conexión con la naturaleza dentro de la cosmovisión andina ¿qué piensas sobre el cambio climático estimado Tino? bueno no relacionaría yo directamente la música andina con el cambio climático no lo relaciono mucho pero mi opinión sobre el cambio climático pues es un desastre es un desastre y además la gente no se lo acaba de creer pero estamos viendo constantemente aquí nunca se vio por ejemplo en Europa en España en concreto acabamos de tener unas marejadas unas inundaciones unos problemas y es que esto está ocurriendo o sea hoy mismo aquí en Asturias estamos en el norte de España y normalmente en esta época del año estamos en pleno invierno y hay heladas yo en la zona que estoy pues puedo salir por la mañana tranquilamente a trabajar encontrarme con un grado dos grados bajo cero hoy hemos tenido 20 grados hoy he hablado con una amiga por la tarde me dice está en la playa y comentamos precisamente cosas del cambio climático lo hemos comentado y ella además lo puso en su facebook puso Margarita esta tarde está en la playa en Luanco y es que no se puede creer y yo creo que no se está haciendo absolutamente nada los políticos a nivel mundial pues se reúnen y hacen mucho mucha reunión mucha comidita mucho tal pero no se ve en realidad no sé no sé no sé ignoro un poquito sobre el tema pero bueno pues tengo un montón de años y estos ojos pues ven y opinan que yo creo que nos está haciendo lo suficiente pero la concienciación como que es muy fácil enseguida criticar y echar la culpa la solución es cada uno individualmente tener en cuenta reciclajes tener en cuenta cosas que nos importan un caray pero que después pues eso buscamos a quien echar la culpa en muchas ocasiones no hay concienciación interesante Tino por la explicación sobre el cambio climático cuántas producciones de música tienes Tino y cuáles son tus proyectos artísticos a venir bueno vamos a ver yo desde la época de la universidad como comentaba anteriormente pues he tocado con con amigos con compañeros con gente afín cercana porque bueno estás estudiando estás trabajando estás haciendo cosas muy locales y no se puede hacer algo a nivel internacional o dedicarse en plano profesional puro y duro pues hoy por hoy la música sobre todo la música que no es elitista que no es comercial porque esta música hay gente que la hace comercial y que vive de ella pero yo huyo de eso creo que una cosa sobre todo como el folclore cuanto más puro cuanto más se acerque a que es difícil pero cuanto más se acerque a la raíz cuanto más se acerque a lo verdadero a lo auténtico mejor entonces ahora pues se está haciendo esas fusiones se está haciendo todo eso que está muy bien está muy bien y lo que no era folclore pues dentro de unos años a base de de representar a un pueblo o a un grupo pues por ahí acaba siendo folclore también ¿no? pero yo aquí he tenido muy poco apoyo en el tema profesional en el tema de digamos de nivel de poder hacer algo y también por el tema económico por el tema profesional pues que de algo hay que vivir pues de la música se vive muy mal que es que te diga es muy difícil muy complicado es un sueño que muy pocos alcanzan y que a veces pues tiene un pago si no fuese por el gusto y por la felicidad de uno pues tiene un pago malo de vida ¿no? entonces dedicarse a ello de momento estoy encantado en poder mantener mi afición y poder conservar mientras la cabeza me dé pues hacer mis mis versiones en mi pequeño estudio de casa y si he estado tocando con algún grupo por Francia me llamó gente para acompañarlos en alguna en alguna cosa tuve la gran fortuna de que el mejor grupo de fortale argentino de todos los tiempos los fronterizos pues vinieron a hacer una gira por España dos giras y me llamaron para acompañarlos está ahí en mi página web con fotos y bueno es un sueño son verdaderos lujos que uno se da en la vida pero es muy difícil hacer algo en plan profesional en plan decir me voy a dedicar a ello igual se queda aquí grabado y luego lo hago porque bueno ahora no estoy viviendo de la música no puedo vivir de la música y estoy con otros trabajos que no me lo permiten pero que quizás cuando me jubile pues tenga más tiempo y me aburra y me lance al estrellato lo que sé muchas gracias a Tino lo importante es que tú llevas en tus venas en tu sangre la música andina esa pasión es bastante bueno ¿cuál sería tu mensaje que darías Tino a los oyentes que nos escuchan en estos momentos? bueno un mensaje para los oyentes Alcides yo sé que tú tienes unos oyentes extraordinarios que precisamente gustan y tenemos en común pues esta afición este interés por la música andina pues que es un verdadero placer un gran honor estar aquí en contacto gracias a ti por este medio y desde este pequeño desde este pequeño rincón de Asturias pues poder estar en contacto con todos dar a conocer mi trabajo mi música mis mis arreglos de los grandes artistas de por ejemplo Jorge Milchberg que es para mí un referente en el charango como decía antes Facio Santillán o Jorge Cumbo o grandes músicos los los Chacos toda esta gente que estoy en contacto con ellos por aquí por la en internet ¿no? y que ha sido pues es un placer enorme poder estar si quieren si quieren ampliar si quieren ampliar o quieren escuchar alguna cosita más pues bueno pueden poner mi nombre Tino Brodar en SoundCloud SoundCloud o en Youtube también tengo alguna cosa o en mi página web en Facebook pues si me quieren contactar o quieren opinar alguna cosita estaré encantadísimo de poder estar en contacto porque yo he abierto el Facebook precisamente con este con este afán con este interés ¿no? de poder estar en contacto con la gente que tiene más o menos mi gusto y mi interés que aquí pues no no hay gran cosa y desde luego desde luego que lo he superado con creces porque estoy con casi 5.000 contactos en todo el mundo alrededor del mundo hablando constantemente mandando mensajes temas viendo cositas y es un verdadero placer Muchísimas gracias Tino por esta entrevista que nos has concedido desde Asturias España es un honor para mí tenerte en esta emisión Cordillera de los Andes vamos a escuchar el último tema La Chinita y Yo Soy Huancaino es un tema peruano explícanos un poco sobre esta melodía que representa para ti y al mismo tiempo puedes despedirte de los oyentes de la radio TSF 98 el programa Cordillera de los Andes Muy bien Alcides pues en realidad el tema que sigue son dos temas es como una cortina es como una entrada es como una presentación que sería la parte de la Chinita este es un tema de mi admirado Jorge Milchberg el director de los Incas Jorge Milchberg hizo esta introducción de su composición alegre en contraposición al tema que sigue que ese sí que es de Don Tagas Ataico de Junín que es un tema muy popular que se llama Yo Soy Huancaino entonces bueno pues él los unió yo lo escuché antes de conocerlo de que él viniese vino alguna vez por aquí por Asturias estuvo en casa y bueno es un hombre al que admiro muchísimo bueno pues yo compré en París en la avenida en los Campos Elisios en una tienda y compré un disco suyo y en este disco venía la Chinita simplemente la Chinita posteriormente yo me enteré que la continuación la repetición o sea la vuelta pues era el Yo Soy Huancaino de Dagas Ataico de Junín yo aquí en esta ocasión pues quiero destacar esto que no es la Chinita es la Chinita Yo Soy Huancaino porque la admiración tiene que llevar también el respeto al autor el autor es muy importante gracias al autor es a quien nosotros podemos disfrutar de ese tema incluso interpretarlo incluso a veces tener la osadía de cambiar alguna cosita que es muy muy habitual ponerlo al gusto de uno y hombre que menos que nombrarlo muchas veces se omite demasiadas veces se omite al autor y demasiadas veces también se omite que es lo malo en favor propio quiero decir en beneficio algunas veces tanto se omite tanto se omite que un tema acaba siendo de otro entonces estas cosas yo creo que hay que evitarlas en la medida de lo posible honor al autor claro que estamos hablando de temas en la mayor parte de los tiempos de las veces son temas tradicionales los temas tradicionales cuanto más antiguos cuanto más tradicionales de padres a hijos o de un pueblo como el pueblo aymara o pueblo quechua pues que se mueven antes de unas fronteras administrativas es el mismo pueblo o sea esta gente se lleva su charango se lleva sus canciones se lleva sus zampoñas sus sikus con ellos y una vez estaban en un sitio y otra vez están en otro entonces esas discusiones todos esos incluso insultos que se ven por las redes a mi me causa mucha tristeza y viene de la ignorancia también porque uno dice por ejemplo de la zona limítrofe pues de la zona de Titicaca pues esto es boliviano no esto es peruano esto no es absurdo es absurdo es absurdo que una sicuriada de una zona que es la misma de una gente que se mueve de un lado para otro buscándose su vida buscándose sus familias sus historias pues que de repente se encuentran enfrentados y se encuentran insultándose diciendo pues que esto es tuyo que esto es mío que si eres un plagio que si eres un pelucho no sé qué que no sé cuánto yo me da mucha tristeza entonces bueno pues aquí he querido destacar esta segunda parte que la chinita es de Jorge Milsberg pero yo soy guancaino es del señor Dara Sapaico que era un gran músico de Junín en Perú y con este tema pues nos despedimos agradeciendo enormemente tu interés el haberme contactado para mí desde luego una gran sorpresa y esperando que la entrevista y la música pues le guste a toda tu audiencia que sé que es numerosa y un saludo y un abrazo por supuesto muy grande desde aquí desde Asturias de Tino Broda muchísimas gracias Tino bueno antes de escuchar este tema yo soy guancaino con la chinita vamos a explicar rápidamente a nuestros oyentes aquí en Normandía Tino Broda que no tiene que ver con la cultura musical del mundo los políticos no hacen nada en el mundo por este momento los políticos la solución es hacer de cada a tomar conciencia individualmente que nos explique Tino Broda Tino Broda acompañé un jour el grupo Los Fronterizos que se ha hecho un gran turné por España el morceo que se va a escuchar se llama La Chinita Yo Soy Guancaino la primera introducción se llama Jorge Mitzber director del grupo Los Incas que se encuentra en el grupo de Sané 70 en París en Francia Yo Soy Guancaino es un morceo muy típico de la parte centro del Perú de Huancayo se hanchanzón peruviana de la composición de Zenobio Daga Zapaico originaria del Valle del Mantaro de la Ville de Chupuro un vaicute se morceo con Tino Broda de la Ville de Chupuro 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 Radio TSF 98 Radio TSF Cordillera de los Andes una ventana abierta en música de nuestros pueblos andinos Vous écoutez TSF 98 un voyage musical à travers la Cordillère des Andes de la Ville de Chupuro 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 de la Ville de Chupuro